A ver, hablemos de inflación, porque hay buenas noticias en el campo de la inflación. México en septiembre bajó a 3.2 la inflación, de un 3.6 que estaba, por ahí tengo el dato, 3.2. Pero aquí lo más importante, ah no, está en México 4.26, de un 4.45 en que estaba, en septiembre, disculpas. Hace un año la inflación en México estaba en el 7.8, en octubre, estamos hablando de datos anualizados. Pero, por ejemplo, Alemania, inflación 3.8 en octubre, en septiembre estaba en 4.5 y hace un año en 8.8. El Reino Unido, 4.6 en octubre, abajo del 6.7 en septiembre, hace un año estaba en 7.1. Italia, esto es impresionante, 1.8 en octubre, del 5.34 de septiembre y hace un año estaba en el 11.8. Y la verdad, ahorita que estuve en Italia, decía, hijo, este resultado está más alto que los de México, cuidado, México está carísimo. En Francia, 4.5 en octubre, abajo muy ligeramente del 4.9 de septiembre, hace un año estaba en 6.2. En la Eurozona, en octubre fue 2.9%, menor al 4.3 de septiembre y mucho menos del 10.1% de octubre del año pasado. Pero ayer, la Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno estadounidense anunció que el índice de precios al consumidor en ese país fue de 3.2% en octubre, debajo del 3.7% de septiembre. Hace un año era 7.1. Bueno, la noticia de ayer hizo que todas las bolsas de valores se dispararan, subieran los índices. ¿Por qué? Porque hay esta idea ya creciente de que el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, ya no va a dictar nuevos aumentos en la tasa de interés. La noticia de México también hizo de que funcionarios del Banco de México dijeran que tal vez en su próxima junta, en diciembre, pues tal vez mantengan todavía la tasa en el 11.25%, dejando ver que tal vez en enero, febrero le bajen. Porque en octubre todavía estaban diciendo que se iban a esperar hasta el segundo trimestre del año entrante. O sea, hay buenas noticias en lo que la inflación se refiere. Ahora, el problema es cómo van a estimular ahora sus economías. Porque el ataque a la inflación es subritas de interés para desestimular la economía, que la economía se enfríe, que crezca menos rápidamente. Entonces, ahorita el dilema es cómo hacemos que crezca nuestra economía sin disparar la inflación. A ver, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es el motor número uno de la economía mundial? Se espera que este año la economía crezca 2.1%, apenas el 1.5% el año entrante y el 1.9% en 2025. Obviamente estos crecimientos afectan la economía de México, porque dependemos totalmente de la economía de Estados Unidos, aunque no le gusta que lo digan. Que lo digamos, ¿no? Porque hay gente que dice que México es libre y soberano y que hace lo que se le antoja. No es cierto. El segundo motor, que es China, este año va a crecer 4.5%, poco más del 3% el año pasado, pero muy debajo del 8.1% que creció en 2021. Para China, un crecimiento del 4.5% es una mediocridad. Ricos diéramos nosotros, ¿no? El tercer motor, que es Europa, está siendo afectado por el bajo desempeño de la economía alemana. Y la economía alemana este año va a decrecer 0.4%, el año que entra va a crecer 0.5% y en 2025 el 1.5%. Ya no me quiero meter en más lindezas como cómo va a afectar el presupuesto, no el de 2024 a la nueva presidenta de México, cómo le va a afectar al presupuesto 2025, porque en 2025 es donde vamos a estar yendo las cosas con mucho interés. Pero, y digo, ¿qué dilema? Ya enfriaste tu economía, ahora ponla a caminar. No es fácil. En Estados Unidos usan mucho esta metáfora del aterrizaje suave. Con esto lo que quieren decir es, frenas la economía, pero en el freno no te descalabras. Si no quieres que haya una recesión, que muchos creíamos que iba a haber una recesión este año y parece que se evitó en Estados Unidos. Una aclaración, cuando la gente oye baja la inflación, nomás recordar, subrayar, baja el ritmo de aumento de los precios. Si baja el porcentaje de aumento de los precios. Los precios no bajan. Baja la aceleración del aumento de los precios. Solo hay baja de precios cuando hablamos de deflación. Correcto. Y normalmente no es una cosa positiva. No, es terrible. Porque lo sabrá prácticamente quien ofrece un servicio. Cuando bajas el precio, es que el mercado no te está comprando a tu precio normal y tienes que hacer un sacrificio. Japón vivió un fenómeno de deflación durante muchos años y hacer que la economía se recuperara les costó mucho trabajo. Tú decías ahorita, a ver, la gran pregunta al final es, ¿qué va a seguir después de que la lucha contra la inflación parece que ya tiene éxito? Yo diría, hay dos temas que preocupan. El primero es, las finanzas públicas están muy débiles. En todo mundo se puso de moda, entre otras cosas, para combatir la inflación, dar subsidios. Y para combatir el COVID, en la mayoría de los países hicieron lo que México no hizo. Y con el tiempo todos han dicho que México hizo lo correcto, que no fue estar regalando dinero, porque en Estados Unidos los megafraudes que se hicieron con los miles de millones de dólares para que la gente sorteara la pandemia, uf. Pero México tuvo durante el COVID una peculiaridad que creo que no hemos puesto en perspectiva. México literalmente gorroneó una parte de los estímulos que Estados Unidos dio. Claro. Es decir, Estados Unidos tiró toneladas de dinero y un pedacito de eso llegó en forma de remesas, en forma de contratos para empresas mexicanas. De productos que se exportaron y que la gente compró con el dinero que le dio el tío Sam. Entonces, sin haber puesto un peso de estímulos, nos tocó literalmente una rebanada de pastel de otra fiesta que estaba en la casa de al lado. Gracias. ¿A quién le damos? ¿A Donald? Primero Donald y luego Joe. Entonces, cuando dices, ¿qué viene? Yo diría, lo primero es, vamos a escuchar mucho en los próximos meses, en los próximos años, la necesidad de equilibrar finanzas públicas. Entonces, estamos en una época de muchos déficits fiscales. Yo diría, el segundo tema es reconocer que la inflación dejó muchos heridos. La gente perdió capacidad para comprar alimentos y lo tienes que restaurar, por ejemplo. A mí lo que me da miedo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar cuando bajen las tasas de interés de México? Que han sido un imán para traer dinero de fuera, porque la gente está comprando setes a lo bestia, al 11.25 anual. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a bajar? ¿Qué va a pasar con el pesito? México va a tener un problema a mediados del 2024 cuando empiecen a tratar de aterrizar esto. Pero, en fin, vamos a estar hablando de esto más adelante. No te veo muy emocionado, Juan. No, la verdad es que siempre se ha dicho que la inflación es el impuesto más caro que paga todo el mundo, porque los salarios no suben a ese ritmo. Entonces, tu capacidad de compra va mermando terriblemente. Con tasas altas de interés, la posibilidad de hacerte de vivienda, los de cuesta en las tarjetas de crédito... Se golpea, es el precio de combatir la inflación, ¿no? En México yo no sé qué tanto golpeó desde ese punto de vista, porque mucha gente no está bancarizada y no paga tasas de interés, no tiene crédito. Pero, en fin, México es como un fenómeno raro, ¿no? Es una vez rara dentro de las economías mundiales. Pero todo el mundo tiene tarjetas de crédito. No, todo el mundo tiene tarjetas de débito. De débito. De débito. Si no tienes dinero en la tarjeta, te la rechazan. No te endogas. Yo siempre digo, si tienes incertidumbre económica, saca una tarjeta de débito y gasta hasta donde pase la tarjeta. Sí, claro. Después ya dormirás tranquilo. La verdad. Mensajes. Regresamos.